Estas imágenes corresponden al Café Concert, organizado por la Comunidad Educativa del Instituto San José, en el marco de un ciclo de eventos culturales abiertos a la comunidad. La Torre de Marfil fue el tema elegido para esta presentación, organizada por el Departamento de Artística y Lingüística, de la que participaron alumnas de tercer año del colegio, docentes de la institución, con la participación de bailarinas del Ballet Esencial de Arte Estudio. Las imágenes reflejan momentos de la velada en la que se conjugaron música, plástica, danza y literatura en una temática del modernismo y sus expresiones artísticas. Con una metáfora de Rubén Darío, la profesora Sara Lanari dio la bienvenida a los asistentes que disfrutaron de una gala en la que los poetas latinoamericanos dejaron su sello de exclusividad a través de su corriente modernista expresada en las distintas manifestaciones artísticas como expresión única y acabada de la cultura universal. El público, los actores, los músicos y los bailarines se sintieron parte de una élite cultural que supo profundizar los ideales románticos de libertad y originalidad a través de la exaltación de los sentimientos. Ingresemos a esta Torre de Marfil para dejar el tiempo ordinario y cotidiano detrás para sentirnos únicos, exclusivos y saciados por el arte. Agradecemos la invitación.